Mi familia de ventana al mundo 24 horas y con tremenda información hoy 4 de enero. Trampa para Maduro montada por Guaidó y los Estados Unidos tienen loco al dictador. Esto está pasando hoy en Venezuela ya que el régimen del dictador Narcolás se la pasa diciendo que el mundo, que él tiene a Venezuela en óptimas condiciones y que no hay crisis, cuando es más que evidente la situación del país en decadencia, que dejó al narcotraficante del dictador, el que murió y este que está actualmente. Ya un grupo de la oposición ha puesto una cáscara de mango, una trampa para que caiga el usurpador. La visita de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Maduro quiere evitar una mala recomendación, un mal informe como el de Bachelet, como lo ha acontecido hace unos meses atrás. El fin de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es dejar aún peor a Maduro al dictador, a Nicolás en un grave estado de destrucción al dictador, como pasó con el informe. Y Maduro tiembla y está asustado ya que si él no les permite la entrada es porque algo está ocultando y si lo hace tendrá que enfrentar un informe, que lo deje por el piso y lo que falte por salir a la luz pública saldrá. Él no quiere ni va a permitir que entre la Corte de Derechos Humanos al país y eso estamos contando con ello. Mi familia de Ventana al Mundo 24 horas, que cada día crecemos más y más. Tú que te estás suscribiendo, un abrazo a ti. Gracias por suscribirte a hacer crecer esta familia, que todos los días leemos sus comentarios y vemos qué es lo que estás pensando y lo que está aconteciendo en tu mente y te llevamos la información al alcance de tu mano. Comenzarán protestas hoy, en el transcurso del día y mañana, durante todos estos días para que este grupo entre, para que permitan la ayuda, para que se reviva toda la situación y se sepa todo lo que ha sufrido las víctimas por los atropellos del régimen del dictador. Esto va a terminar de dos maneras, mi gente. Como siempre lo hacen en las protestas pacíficas que son maltratados por el dictador o que permitan la entrada y simplemente se descubra toda la porquería que hay dentro, que han hecho, porque esto lo va a completar los Estados Unidos también. Los Estados Unidos están esperando este informe para completar y así cerrar un ciclo que se debe cerrar. Estados Unidos está metido en esto. El viaje del presidente interino a Venezuela está metido en todo esto. Que convocó, fue una de las instrucciones, fue uno de los mecanismos que se dio para que se dé una intervención futura. Se tiene que dar este informe. Ya hay precedentes de que han encerrado a los que violan estos derechos de manera brutal y de manera inescrupulosa. Esto podría llegar a ser el golpe final y debería ser el golpe final. Ya está al máximo el dictador, ya no puede con más. Los países que todavía medio lo apoyan, cuando vean esta situación, que no dejan entrar a este grupo de derechos humanos, van a entender aún más que es un atropello lo que hace el dictador. El dictador va a ser removido de raíz muy, muy pronto. Si te gustó el video, dale like, comparte, multiplica y extiende la información. Que llegue hasta la parte más oscura y más recóndita de todo Venezuela, a donde esté el último venezolano en el mundo entero. Un abrazo y hasta una próxima. Chau, chau.